Nena, ay, dime qué comes pa' estar tan buena Oh por Dios, ay, en la cabeza no te me quita Si estás cerquita, siento el calor Vamos a pegarnos como estampista Mami, perdón por la pregunta Nena, ay, ay, qué rutina c'est pa' estar tan buena Oh por Dios, de la cabeza no te me quita Si estás cerquita, siento el calor Vamos a pegarnos como estampista Mami, me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Ya estoy montado aún en el avión Pon, 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 pon Así me late el corazón Pon, 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 pon Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Me gusta, me gusta Tú me gustas más que comer con las manos Tú me dices más pa' dónde nos vamos Y nos vamos, nos vamos y besitos nos damos Mami, dime qué es lo que es Sigamos la rumba, ay, en la casa Bailamos cumbia, pero en mi cama Sigamos la rumba, ay, en la casa Bailamos cumbia Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Ya estoy montado aún en el avión Pon, 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 pon Así me late el corazón Pon, 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 pon Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Me gusta, me gusta, me gusta Perdón por la pregunta Perdón por la pregunta Nena Hey Dime qué comes pa' estar tan buena Hey Oh, por Dios De la cabeza No te me quita Si estás cerquita Siento el calor Vamos a pegarnos Como estampista Mami Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Ya estoy montado aún en el avión Pon, 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 pon Así me late el corazón Pon, 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 pon Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Sigamos la rumba Ey, en la casa Bailamos cumbia Pero en mi cama Sigamos la rumba Ey, en la casa Bailamos cumbia Cumbia, 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 cumbia Rumbay, de la fiesta, Rafa, Dani, Luis, que, que, Estamos empezando, ey, 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 Cumbia, 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 ey, Rumbay. Cumbia, cumbia. Cumbia, 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 dixo, wow, Trying to stuff, Gracias.